Avance informativo Guajira Channel Bienvenidos al informativo Guajira Channel. Hoy es jueves 22 de febrero y presentamos toda la información en alianza con el portal de noticias La Guajira Hoy. Atención, por vencimiento de términos, exsecretaria de educación Dilsey Acosta fue dejada en libertad. Esta misma medida podría cobijar a Fabio Velázquez, alcalde electo de Río Hacha. Incendios forestales en la serranía del Perijá se tornan incontrolables. Cerca de 300 hectáreas han sido consumidas por las llamas. Con el objeto de minimizar las condiciones infrahumanas en las que viven los inmigrantes venezolanos, estudiantes de Uniguajira adelantan iniciativa para atención de esta población en el distrito de Río Hacha. Bajo el eslogan La Guajira Donde Todo Converge, el departamento participa a través de la dirección de turismo departamental en la vitrina turística más grande de Colombia, ANATO 2018. Se realizó en el Instituto de Deportes Departamental Asamblea de Delegados Indígenas, la cual busca inclusividad de todos los sectores en los escenarios deportivos departamentales. Mototaxistas del distrito de Río Hacha se agremian para prestar un mejor servicio. Queremos contribuir en apoyo de movilidad, seguridad, civismo ciudadano y con eso generar confianza, expresó Eduardo Ordóñez Ruiz, representante de las organizaciones. El parcheo de varias placas tiene cerrada la entrada principal del municipio de El Molino. Estos trabajos buscan mejorar el flujo vehicular. Quema de basuras está incomodando a los habitantes del barrio Simón Bolívar en Río Hacha. Se advierte alta contaminación y posibilidad de incendios. En Deportes Junior de Barranquilla se enfrenta al Guaraní de Paraguay. Los dejamos con el estado del clima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Feliz resto de día! Es que es posible, si es posible, marca el tos, no le olvides, cambio radical. Esta nota llega a ustedes con el patrocinio de Centro Comercial Tsuchima. Por eso somos Noticias Guajira Channel. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Guajira Channel, y manténgase informado de los principales hechos del Departamento de la Guajira.